Maestro Mauricio, cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Mauricio de Altaire, un placer para todos los que nos están viendo. Mauricio de Altaire, la ciudad de Bogotá, vocalista de muchas orquestas. Ok, ¿cómo fueron sus inicios en la música? Bueno, yo me inicio en el año 70 en el colegio donde yo estudiaba, Instituto Técnico Central, en un grupito de baladas, y bueno, ahí tocaba batería y cantaba. Luego me vinculo al primer grupo de música tropical con el que trabajé, se llamó Los Intelectuales. Pasé a otro grupo, La Familia Latina, por los años 71, 72. De ahí soy convocado por Los Reales Brasques, y era una orquesta profesional ya, y me vinculo a ellos en el 72, más o menos. Trabajo con ellos como hasta el año 75, y ahí me voy a trabajar con la orquesta de Willy Salcedo, una orquesta de salsa, con varios temas a nivel nacional, varios éxitos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Ema, Falsedad, Mi Cacharrito, bueno, infinidad de temas. Mauro, pero en esa época en Bogotá, en los años 70, ¿se escuchaba salsa pesada? Claro, en los años 70 yo recuerdo, mira que una vez en una de las casetas que hacían en Bogotá, en ciertas temporadas, en la caseta Copacabana, se llamaba, trajeron a Rey Barreto, en esa época, en los años 70, Rey Barreto era de las orquestas de salsa dura en la época, y ya claro, se escuchaba aquí mucha salsa buena. Entonces, ¿como cantante ya estaba en la orquesta de Willy Salcedo? ¿Con quién? ¿Con quién alternaba? Bueno, como cantante me tocó, compartí con Roy Betancourt, ya fallecido, que pases canse, a quien le hicieron un merecido menor hoy. Sí, 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 sí. También estuve con Héctor Viveros, fallecido también, integrante del Grupo Nietzsche en sus comienzos, y de la Orquesta Internacional Los Nietzsche. ¿Ustedes tenían influencia de quién, de qué cantante en esa época? ¿A quién escuchaban? Bueno, yo, bueno, a mí personalmente siempre me gustó mucho Ismael Miranda y Tito Alin, de ellos dos siempre fue mi escuela y mi manera, mi estilo de sonero. Bueno, entonces estamos hablando del año 75, la orquesta de Willy Salcedo. 73, 74. Ah, 73, ok. ¿Y con Alfredito Linares? Alfred, bueno, estando con Willy Salcedo, tuve la fortuna de ser convocado para cantar con Alfredito Linares, de los internacionales, vino Alfredito y entonces tuve la oportunidad de trabajar con él como vocalista, como también la tuve con el otro Alfredito de la Fe, cuando recién llegó a Colombia. Bueno, entonces estamos hablando de qué, ¿principio de los años 80 o finales de los 70? No, estamos en el 75 más o menos. Bueno, bueno, ahí, bueno, yo trabajo hoy con Willy Salcedo varios años, entonces, Augusto Villanueva, un peruano que era... Sí, ¿Bongo Cero? Bongo Cero, de los Tupamaros para la época. Ah. Me gustó porque en la orquesta Tupamaros querían vincular un cantante de salsa y yo con Augusto había compartido ya con Alfredo Linares y otras orquestas de salsa. Entonces, Augusto me propone a mí para la orquesta Tupamaros y tengo la fortuna de ser llamado por Luis Eduardo Peñuela, que era el dueño de los Tupamaros en la época, y un saludo para él a propósito, un papá a él. Y bueno, paso a formar parte de la orquesta Tupamaros en el año 80, en el año 1980, entré yo un 5 de noviembre del año 1980. ¿Qué músicos estaban en esa época, en la nómina? Bueno, en esa nómina estaba, los trompetistas eran Arturo Mora y un muchacho paisa que le decían Sorba. El trombón era Arnulfo Parrassi, que en paz descanse. Los saxofones eran Miguel Zambrano y Duval Osorio. Claro, sé quién es. En la percusión estaba Fernando Ardila, que era el timbalero, estaba en la conga... Estamos hablando de los Tupamaros, ¿no? Sí, de los Tupamaros. Bueno, la conga no recuerdo que estaba para la época. Bueno, y piano y bajo y... Y el piano, el piano era ya Fernando Jaramillo. Ah, Fernando ya estaba ahí. Pero no estaba de socios, sino estaba con músico. Ah, de músico. Ah, ok. Entonces, está Fernando como pianista y el bajo era siempre Francisco Pacho Castelar. Qué bueno. Entonces, me imagino que esa fue una época dorada. Bueno, esa época, la mejor época, según lo dicen los colegas y mucha gente que conoció la orquesta, la mejor época de los Tupamaros. En cuanto a repertorio, en cuanto a... Para nosotros, el trabajo fue exitosísima. Y para la gente, para el bailador, para el público fue exquisita, porque toda la gente a estas alturas nos recuerda todavía, donde quiera que uno va, lo recuerda. Ah, usted se que cantaba el viejito parrandero. A mí me llaman el viejo parrandero. Porque yo bailo con todas las muchachas. Y hay éxitos así. Entonces, la gente lo reconoce a uno. Fue esa época, mientras yo estuve en los Tupas, del 80 hasta el año finales del 93. Fue una época increíble. Fernando Jaramillo y Luis Eduardo Peñuela, no tengo palabras para ellos. Ellos fueron dos papás para mí. Muy bien. Mauro, recordemos éxitos de esa época, grabaciones con los Tupamaros. Bueno, con los Tupas, de lo que yo hice, recordamos, por ejemplo, el corrosco. Aquí te cojo el corrosco, aquí no me lo coge, y pa' que me lo estombre. Eso, el grillo. Mi hijita, prenda la vela, pero corra, pues ligero, que me agarra un animal. El grillo, el corrosco. Esperanza. Ajá. Mauro, ¿y quién tuvo la idea de tomar música tradicional colombiana de la zona andina y adaptarla al formato de orquesta tropical? Bueno, fíjate que esto es curioso. Yo siempre he sido conocido como mamador de gallo. Ajá. Entonces yo paraba haciendo, haciendo morisquetas y bailecitos de, como baila la gente campesina, cabrón. Sí. Entonces, a Fernando Jaramillo se le ocurrió un buen día, oye, Mauro. Y entonces me ponía yo a hacer voces, voces, como decir, por ejemplo, el viejito parrandero. Yo, yo escuché la voz, el tema una vez en la radio, en una radio rural, y se me quedó el tema pegado. A mí me llaman el viejo parrandero. Y un día llegué con, con, con esa necedad a los Tupas, cantando así, a mí me llaman. Y Fernando Jaramillo, se le ocurrió, Mauro, ¿y por qué no grabamos eso? Y yo, yo, bueno, grabamos. Pero, antes, cuando, cuando, con, eh, un cantante que hubo en los Tupamaros, César Contreras, de, creo que fue el primer cantante que tuvo la orquesta. Con él hacíamos un dúo muy bueno en eso, en esos temas de, de ricochambú, música campes, tradicional, campesina de acá. Ajá. Y entonces ya habíamos grabado Esperanza, habíamos grabado, trajo a los músicos, habíamos grabado el volador, en unos mosaicos de los Tupacos. Y entonces Fernando dijo, bueno, ¿por qué no grabamos eso? Y entonces así, pues como grabamos el viejito parrandero, el corrosco, Cachipay, el grillo. Éxito, ¿no? Claro, a nivel nacional, donde quiera que llegamos. ¿Y en qué momento, Fernando, si ustedes ganaron Congo de Oro? Varios, varios Congos de Oro, porque, porque también... Con Negrito Tapetusa, ¿no? Con Negrito Tapetusa, Palo de Agua, con el bombo atrás. Ah. O sea, que la orquesta en ese momento tenía como una identidad tropical, ¿no? Sí, era netamente música tropical y combinábamos entre ritmos caribeños, con los que trabajamos mucho en la costa, y aquí a nivel interno, en el centro del país, con la música tradicional. Sí, sí, Jorge Pular, sí. ¿Pauro, y en qué momento se da la transición del cambio de propietario de Luis Eduardo Peñuela con el finado? Ah, bueno, bueno, yo no recuerdo exactamente para qué año fue eso, pero... Eso fue en la década de los 80. Sí, yo creo que finalizando los 80. Ok, 88, por ahí. Luis Eduardo Peñuela siempre fue un incansable trabajador como tú, trabajadores de la música incansables. Y Fernando era sangre nueva y también muy trabajador, como todo el mundo lo conoce, que Fernando... Sí, 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 sí. ...para trabajar era una hormiga. Entonces, bueno, en algún momento, bueno, ellos deciden, Luis Eduardo, vender su parte a Fernando Jaramillo y tomar las riendas de la orquesta. Muy bien, no pudo quedar en mejores manos, porque Fernando fue excelente trabajador. Y Luis Eduardo pasó a los 8 de Colombia. Epa, y Luis Eduardo pasa a los 8 de Colombia, que venía, bueno, los 8, una orquesta tradicional de respeto y de renombre. Y estaba, para esa época, estaba como en el olvido los 8 de Colombia. Y Luis Eduardo Peñuela decide tomar las riendas de los 8 de Colombia. Y bueno, los pone otra vez, con esa visión de Luis Eduardo y su manera de trabajar, los pone otra vez a funcionar. Y los 8 de Colombia están ahorita vigentes, porque Luis Eduardo Peñuela los toma. Muy bien, Mauro, sigamos entonces. Llega el año 93, ¿y ahí qué sigue en la carrera? Bueno, ahí yo, ya Fernando decidí hacer un cambio total en la orquesta. Ya yo llevaba 13 años, y la mayoría llevábamos ese tiempo o algo más. Entonces, Fernando decide darle sangre nueva a la orquesta. Y entonces entra Rochi, y entonces ya comenzamos a ir saliendo los que habíamos conformado la orquesta. Y en el año finales del 93, ya yo me retiro. Bueno, y ahí comienza otra época, porque ahí, bueno, después de eso, Fernando aún me llamaba para trabajar con los tupamaros de vez en cuando, en algunos bailes, ocasiones especiales. Y bueno, ya ahí yo comienzo a trabajar con otros grupos en los bares, y en un bar muy conocido acá en Bogotá, concurría mucho Alexis Lozano, director de la orquesta Guayacán. Y yo me encontraba mucho con Alexis, nos saludábamos, y él me recuerdo, ahora me decía, me lo encontraba ahí, estaba en la barra ahí, y entraba allí y nos saludaba, ¡Alexis! Y él me decía, ¡Del Taire! Entonces me decía, me decía el hombre, ¡Del Taire! Yo quiero que vos grabes conmigo, que vos grabes con la orquesta alguna cosa. Bueno, maestro, cuando usted decida, disponible. Pasó un año, tal vez dos, ¡Eso! ¡Alexis! ¡Del Taire! Me dice, me dice, bueno, este año vamos a grabar, listo, vamos allá. Y como en el año 96, creo yo, 97, me llama el maestro Alexis Lozano, vamos a grabar, y grabamos aquí en los estudios de audiovisión, la producción donde están los pasodobles, que según la historia de Guayacán es el CD más vendido, bueno, o por lo menos hasta hace unos años. Sí. El más vendido, ahí participé en donde se grabó los pasodobles, Guayacán. Recordemos el tema, ¿cuál fue la intervención? ¿Cuál fue el tema? Bueno, yo grabé... ¿Yanio grabó conmigo? Ya grabó Yanio, grabó Juan Carlos Costa, grabó Claudio Soto. Ah, Claudio. Grabé yo. Ah. Grabó Puchungo, un cubano. Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Alexis, usted no pasaba. Bueno, viene Guayacán Pasodobles. Sí. ¿Con qué comienza? Ni se compra ni se vende. Probaba una por una la otra. Me ofrecen correr el mundo entero. Ah. Oh, pasa Juan Carlos, pasa Juan Carlos, lo mismo. Me ofrecen correr. Llegó Puchungo, el cubano, algo curioso, y dice Alexis, esa es la boca que queda. Entonces, grabó Puchungo, ni se compra ni se vende. Ah. Entonces, bueno, después viene Feria de Manizales. Prueba Garza, le dice a Juan Carlos Acosta, le dice a Alexis. Garza, apruebalo. Pasa Juan Carlos Acosta. Ay, Manizales. Fuimos pasando uno por uno, llegué yo, hasta que llegué el propio, le llegué yo. Ay, Manizales del alma, ay, Manizales de armillo, junto a tu cuello de la cara, el collar de mi cariño. ¡Eso! Bueno, esa quedó. Y así era, y así hicimos durante toda la producción. Yannio grabó, con un beso bonito. Ah, Yannio hizo eso. Y Juan Carlos? Se llama eso, ¿cómo se llama? Silverio. Silverio Pérez. Ah, Juan Carlos Acosta hizo Silverio, mi tallo y mi tallo. Ah, ya, ya, ya. Y después Yannio hizo, ¿cómo se llama? Por eso, sí. Con un cuerpo muy bonito y un beso son un lugar. Exacto, sí. Ah, chévere. Entonces, eso fue un éxito, bueno. Claro. Queda en la historia ahí de la música tropical. Listo, Mauro. Y luego de eso, ¿qué? Bueno, de allá para acá, entonces, grabo eso con... Después viene al año siguiente otra que me ocurrió grandiosa, que marcó mi vida. Tal como los tupamaros y todo lo que me ha pasado es bendición. Viene a Colombia la Fania Olsar en el año 96, 97 o algo así. Hacer una serie de conciertos en Cormedellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. Y entonces, yo grababa mucho para la época con los artistas que pertenecían al sello FM. Era, por ejemplo, el Checo Acosta, Hansel Camacho. Entonces, del sello FM nos proponen a Luis Moyano, Gustavo Rodríguez y este servidor, Mauricio de Altaire, para hacerle los coros a la Fania Olsar. Y bueno, así es como nos vinculamos a la orquesta. Hicimos una gira grande, hasta por Venezuela estuvimos, Ecuador. Y bueno, ahí comencé ya otra etapa, que es a la que me dedico hoy en día. La etapa salsera. Exacto. Entonces, ahora estoy dedicado a acompañar a los músicos salseros que vienen de Nueva York. De Corista, ¿no? De Puerto Rico, en eso estoy. Mencionemos entre muchos a quienes... Bueno, en orden, como fueron llegando, bueno, primero apareció, empezamos a acompañar a la Fania. Después comenzaron a venir ellos, aparte, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, ya vino Maestro Ruiz, vino Mariano Cívico, vino Eddie Santiago, Willy González, David Pavón, Pedro Bruni. Tito Nieves, Tito Rojas, bueno, es más fácil decir... Sí, 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 sí. Bueno, y con orquestas locales también, ¿no? Porque estas locales acá, bueno, he trabajado con, por ejemplo, la Mambo Big Band, que es un orquestón, una Big Band inmensa y con un repertorio... ¿De Germán Villarreal? ¿De Germán Villarreal? Sí, bueno. Y, bueno, he trabajado también con la Charanga New York, con la que he tenido la oportunidad de grabar, de Yesid Pérez. Y actualmente, milito en esa orquesta, en la Charanga New York. Pero hay un proyecto nuevo, ¿cierto? Ah, bueno, ahorita mismo estamos con un proyecto nuevo, se llama La Titular. ¿Con quién es? Hemos vuelto, está Juan Carlos Acosta, Chucho Nuncira, Jaime Atencia, John Paso y este servidor. Estamos haciendo básicamente los temas, remozamos los temas que hicimos en la época que estábamos con la orquesta Tupamar. Y eso es lo nuevo, pero vamos a hacer música inédita ahora para que todo el mundo la consiga. Bueno, Mauro, mil gracias. Entonces, un saludo a los amigos, a los seguidores. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, reciban un abrazo cariñoso, Mauricio de Altairi. Y donde quiera que ustedes me llamen, ahí voy, vaya.